A nuestro buen amigo, el chef Mario González Acuña, que ya nos acompaña en el material. ¿Cómo están? Bien, nos tenías abandonados. Sí, sí. ¿No es para allá? Pero volví. Ahí está. He volvido. Bienvenido, Mario, como siempre. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llame. No, yo siento que no es así. Oye, el jefe pasó y dijo, vuelva cuando quiera. Sí, muy bien. Ah, no, ya está advertido. Y hoy además, con una preparación que yo voy a agradecer con el alma y el corazón. Porque no tiene carne. Claro, en aquellos que no consumimos carne. Cuéntanos, Mario, ¿con qué sorpresa nos vienes? ¿Se dieron cuenta cómo está el día afuera, no? Sí, sí. Está la ahí también, Conti, pero después empieza a levantar la temperatura. Está rico, está rico. Vamos a hacer un guiso hoy día. Mira, yo ya empecé con el sofrito. Vamos a hacer un guiso que va a llevar mote, va a llevar arvejas. Y le vamos a poner, para que quede un poquito más cremoso, bueno, crema obviamente. Y esto, Álvaro, muéstralo tú, la Rocío, ahí el que quiera. Muestre lo que es, lo que es ese tomate. Este es un tomate putugano, ¿no? Tomate putugano, absoluto. No, Mario, sí es natural. Absolutamente natural. No tiene esteroides. No tiene ningún tipo de químico ni nada. Está lo mejor haciendo con mi puño, por ejemplo. Solamente agua, mucha agua. Es enorme. Y sabroso. Aparte, en esta temporada el tomate es muy, muy, muy sabroso. Mario. Dime. Bueno, vamos a conversar de este plato maravilloso y también de lo que tú has estado haciendo en Constitución con las asesorías gastronómicas. Te hemos visto en los mariscales stand de fiesta. Muchos eventos. En el Cordero Alfaro, entre otros. Oye, súper entretenido. ¿Y este fin de semana voy a estar en Putú cocinando porotos? Porotos, porotos granados. Oye, espectacular. Era una cuestión, si bien es cierto el trabajo de uno. Mira, hice el sofrito, voy a rectificar un poco. Hice el sofrito, le puse un poco de aceite, le pusimos pimentón, cebollín y ahora le puse las arvejas crudas, ¿ya? Vamos a dejar que se cocinen un poquito en seco. Las tenías hidratando en agua tibia para apurar un poco más el proceso, pero en la casa a ustedes les puede dar una cocción antes. Es importante también que cuando ustedes cocinen la arveja y todos estos productos que son verdes, que después de la cocción lo pasen a agua fría para que los colores se mantengan fuertes, que se mantenga el mismo color. Se han dado cuenta que cuando uno las cocina y las deja en el colador, ¿qué pasa? Se pone en opaca, ¿ya? Entonces si uno lo pone en agua con hielo, que tenga el contraste de temperatura, va a tener una variación de colores y va a ser mucho más atractivo. Ahora vamos a lo que estábamos comentando. Si bien es cierto el trabajo de uno, yo te puedo decir que uno lo disfruta. Yo disfruto mi trabajo al 100% cuando hay un buen ambiente laboral. En este caso yo tengo favorablemente la posibilidad de tener a mi equipo de trabajo. Lo pasamos espectacular. Por no decir que lo pasamos nada. Lo pasamos espectacular. Los corderos, imagínate, nos levantamos a las 5 de la mañana, salimos a las 5 de la mañana de Constitución, de la Plaza de Armas, nos fuimos al faro y a las 7 de la mañana ya teníamos los corderos andando para que salieran a la una. Y los chiquillos lo pasaban, pero fantástico. Aprenden, son estudiantes, lo pasan espectacular. La merluza y otras cosas que has estado y vas a seguir haciendo y que se relaciona también con la receta. Hay un llamado a la comunidad a que entre todos podamos rescatar los ingredientes y preferir a los productores, por ejemplo, del ramal. Así es. Yo creo que algo que en conversaciones informales hemos tenido con Rafael, el Terracosta, con Gonzalo de Politécnico, con otros cocineros que no me acuerdo los nombres, el chef también que tiene Rafael ahí en su restaurante. Y esa es la idea, tratar de buscar los ingredientes, los sabores antiguos, conversar con los abuelos, con gente del mercado, saber cuáles son las preparaciones que tenían antes y cómo nosotros como profesionales del área podemos, claro, rescatar estos sabores y estas preparaciones. Oye, me he robado algunas hojitas de albahaca, ¿no te enojas? No, las de arriba no porque son para decoración. Ah, yo justo esas me agarré. No, mira, entre Álvaro y yo siempre tomamos estas hojitas y aprovechamos esto. Las comemos, las comemos. Miguel le está contando a Mario que hace un par de días hice una lactonesa y en la preparación final le lancé ahí dos hojitas de albahaca para cambiar un poco el color. Y el aroma. Y el aroma, pero te queda increíble. Yo coincido, bueno, contigo que la lactonesa es la mayonesa del futuro, ¿eh? Absolutamente. Yo creo que la lactonesa es la mayonesa del futuro. Y se puede hacer incluso con leche descremada. Sí, sí. Y es súper fácil de hacer. Así es. No tiene ninguna complicación. Un poquito de agua. Le pusimos, claro, le incorporé un poquito de agua, el tomate también va agotando mucho líquido y con ese líquido cocinamos las arvejas. Como tú. Las vamos a dejar que se cocinen lentamente, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Que se cocinen por lo menos unos 5 a 7 minutos. Ok. Y como el mote ya viene cocido, pelado, de la Feria Libre de acá de Constitución. ¿A cómo están vendiendo la taza de mote? Me vendieron todo esto en mil pesos, que tienen que ser como unos 700 gramos aproximadamente. ¿Cuántas son como tres tazas? Tres tazas son aproximadamente. Está bien, está bien con las tazas. Y esta cantidad aprendido. Y esta cantidad para cuántas personas. He sido comprador de la Feria también, sí. Y eso yo lo he heredado también de parte mía. Uno tiene sus casetitas y ese tipo de cosas. Pero es que antiguamente tú vives para el sector de la Maguines, te venías caminando y te pasabas a comprar de repente para el colegio en la mañana una partita, un tomatito, le iban para el colegio. Y rematás ahí el sándwich que te da en el colegio. Exacto, te damos su partita ahí al... A la leche. A la leche. Oye, yo creo que es importante eso. Tener la posibilidad a veces que lo puedas hacer con más tiempo. Darse el tiempo de preparar quizás un fin de semana un plato un poquito más elaborado. Y a veces la elaboración yo creo que a veces no es tan complejo, sino que a veces es tiempo. Te dedicar y uno va a descubrir que efectivamente las cosas que prepara son súper entretenidas porque también va variando un poco de la comida tradicional que a lo mejor hace en la semana y puedes preparar algún plato a lo mejor para tu propia familia, para tus amigos. Y eso hace también que uno vaya asumiendo un poco más sobre la importancia de productos que siempre han estado con nosotros. Eso, más que todo destacar que la mayoría de los productos que están acá, a excepción de la crema de leche en este caso, pero todo lo demás se consigue en la Feria Libre de Constitución en el caso de quienes aquí residimos. Mira, y acá además, hablaste de la crema. Yo lo hago por una cuestión de apurar un poco el proceso, pero tú lo puedes hacer con leche. Que igual la consigues también en el localario. También la conseguimos en cualquier feria, entonces es para apurar un poco más el proceso, para que te quede más cremoso tal vez, pero es eso. O sea, nosotros aquí el 100% de los productos podríamos tenerlos fácilmente en la feria. Yo soy un amante de la albahaca, te caché. Yo soy un amante de la albahaca. Sí, 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 yo también. ¿Sabes qué? Porque desde el año pasado y en conversaciones también con Rafa Parrañi... Descubrió que era judiciata. Hago esto, hago salsa de albahaca y te dura, si tú la refrigeras bien, te dura mucho tiempo. ¿La hace con aceite de oliva? Claro, con un poquito de aceite de oliva. Perfecto. Para acompañar, por ejemplo, pescado. Sí. Vamos a poner ese pescadito de repente y le tira una salsita de albahaca arriba, te queda, pero increíble. Cuando hacía un pescado y lo hacía la parrilla... ¿O la propia carne? Podía hacer, sí, pues podía hacer esa salsa en la mini pímero, en la juguera. La mayoría de las personas tienen una juguera en la casa. Agarra una rama de esta, la lavan muy bien, le ponen aceite, le ponen un poquito de sal, ponen el pescado a la parrilla y con una brocha le pasáis arriba, la dais vuelta y se te va... Impregnando el sabor a la rama. No, así que todos invitados a poder hacer estas cositas que son bien fáciles. Todos invitados a probar mi salsa de albahaca que la próxima vez que haya cocinado la voy a traer. Traigan, yo puedo hacer acá ningún problema, les puedo hacer lactonesa también. Lista de promedas. Ya, vos, dinos cuándo quieras cocinar y te hacemos al aire. Aquí está la mini pímero, lo único tipo de problema. Lo que pasa es que siempre he tenido problemas con ustedes porque son medias quisquillosas con mis preparaciones. ¿Por qué? Porque yo soy más, bueno, de aire, un pedazo de carne ahí con un cumpo. Como ese día, te acordás, un día que hice un sundae de arrollado aquí en una barraqueta. Sí. Oye, pero eso también no es malo. Tú puedes tener un aceite de muy buena calidad y lo haces con la leche y haces la lactonesa, te queda, pero fantástica. ¿Qué más sana? Mario, volviendo al tema de este guiso, me llama la atención que tienes palta. Sí, tengo palta para darle cremosidad. La palta puede ser fría como puede ser caliente o más tibia. Ya. El otro día tuve la posibilidad, he tenido la posibilidad últimamente de hacer clases en los distintos lugares donde se están haciendo las fiestas. Y para eso, para las distintas comunidades es muy enriquecedor. Me lo han dicho, no es que lo diga yo. Las personas de ahí mismo me lo han dicho, la gente del puerto, la gente del mercado, ahora voy a ir a Putú nuevamente. Y para ellos, cocinar con los productos de ellos, con un poquito más de innovación, para ellos es fantástico. El otro día tuve la posibilidad de hacer un guiso de bulte con quinoa. Le agregamos un poquito de palta y lo encontramos fantástico. Lo acompañé con una melusa en un rollito, pero espectacular. Y para ellos es llamativo y entretenido para todos. Yo les decía, conversé con don Sergio, que aprovecho de mandarle un saludo, uno de los pescadores del puerto. Y uno aprende mucho de ellos. En 10 minutos me fileteó 10, no, 15 sierras. Y las sierras son de hace pescado. Pero gente espectacular, muy buena gente, muy buenas personas. Y uno aprende. Y la idea es, como uno como profesional, aprender de ese tipo de personas. Sierras también podríamos hacer un tía, ¿no? Sí, también, bastante sabrosa. Oye, ¿cómo sabemos que está listo? Sí, mira, empieza a soltar un poco el hoyejo. Empieza ya a cambiar ese color. Porque acá no lo vamos a pasar a agua fría. Pero sí, aquí ya empieza a cambiar un poco el color. Obviamente uno tiene que ir probando, vienen irregulares, vienen arvejas irregulares. Unas van a tener la cocción más rápida que otras. Entonces la idea es manejar un poco los tiempos, que esté como media, tres cuartos la arveja. Para posteriormente agregarle el mote que ya viene cocido y uno no quiere un mote recocido. Claro, tiene que estar todo en su punto. Ya está. Estamos casi como a un... La mezcla más curiosa que yo he probado con mote es mote con chocolate. Con chocolate, sí, lo hicieron acá. Sí, mote con chocolate, sí, mote con chocolate, muy rico. Es helado, helado de vainilla era. ¿Sabes quién hace un postre muy rico? Tres leches de mote, Gonzalo Barrios del... ¿Cuál es mote? Una vez lo hizo acá, me parece. No, acá no. No, en la plaza, en la plaza. Para una feria gastronómica. Y queda, pero fantástico. El mote es un cereal, el trigo es un cereal, entonces lo podemos mezclar con cualquier cosa. Y a cualquier hora de la comida. Así es. Ustedes siempre se soñan que yo traigo pan con chocolate, pero es que... En realidad, el chocolate queda con casi todo bien. ¿Me la traes a mí, don Cristian, o no? El mote... ¿Me la traes a mí? La bicicleta, están entrando la bicicleta acá. No se nota, pero estoy haciendo bicicleta. Deberían haber dicho Mario, estaba un poco más delgado de la oreja, de la nariz, no sé. Oh, sí, sí. Oye, estoy haciendo bicicleta. Mario, tú sabes que tienes tus fans, así que no reclames. Te cambia la vida. Sí, sí, voy a mandar saludos. ¿Vos manda el saludo? Mándese el saludo. ¿Vos manda el saludo? ¿Cómo se llamaba la...? ¿Cómo que cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Empieza con L. Le siguen a... No sé. La mamá de Rocío, que la aprovecho para mandar un saludo. Que un día estuvimos compartiendo... Espera, espera, deja grabarlo. Estuvimos compartiendo en el programa que me invitó una vez, Rocío. A pasar agosto. Te lo pasamos muy bien por lo demás. Salúdenos para que le mande el video a la fama. Saludo ahí a la mamá de Rocío, que tiene que estar viendo. Oye, bueno, retomando un poco la preparación, yo creo que raíz para la suma es poder también tener ese tiempo de ir a la feria o los locales que ustedes tengan feria. Por ejemplo, en otras comunas. Sí, aprovecharlo. Hacer estos pedidos también para poder tener, por ejemplo, cilantro, perejil, morrones, cebollas, papitas y esas cosas que son ahí cercanas a nosotros. ¿Vario? La gente es temerosa de guardar el cilantro y el perejil. Claro, porque se descompone muy rápido. Porque se descompone muy rápido. Que es lo que le pueden hacer, es lavarlo muy bien, abrirlo en papel absorbente, ¿ya? Que se seque, pero ya desinfectado, ya lavado. Y después el mismo papel absorbente ustedes lo envuelven y lo guardan en el refrigerador y se mantiene por tiempo. Es muy bueno. Y se mantiene y puedes tenerlo una semana fácilmente. ¿En este? Con el papel absorbente, claro. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos previa cocción de las arvejas con nuestro sofrito. Le incorporamos tomate en cubito. Parmentier, para mis amigos que llevamos tiempo. Tienen el tecnicismo. Sí, empieza el tecnicismo. Y le vamos a agregar el mote. El mote. No le vamos a agregar tanto tampoco, para que no sea tan invasivo. Mario, esta preparación, bueno, es súper saludable, por lo que vemos, pero en costo también es súper amigable. Es súper de bajo precio. O sea, tú cuando te comes un plato de poroto, comes un plato de poroto que es semejante a esto, a un guiso, ya. Este, a lo que voy con mi pregunta, es que este es un claro ejemplo que comer sano, comer bien, no es caro. No, en lo absoluto. Este es uno de los que hay que desmitificar eso. Realmente muchos consideran que... Falta creatividad a la hora de hacer ese comentario. Absolutamente. Los productos elaborados, sí, Mario, hay algunos que son mucho más caros que el convencional. Pero si nos vamos a los que conversamos. No, no, no. A lo nuestro. ¿Como por ejemplo? No, si tú vas, por ejemplo, a un supermercado, o si quieres una galleta sin gluten, etcétera. Ah, absolutamente. Hay productos que sobrepasan los 1.800 pesos versus una galleta común y corriente que te puede costar 400 pesos. Pero tenemos a la mano y muy cerquita también opciones alternativas. Me refiero a este tipo de productos, no hay duda. Uno efectivamente tiene acceso. El goloceo es otra cosa. Porque uno también puede hacer un goloceo saludable y gastarlo menos. No, es que tampoco es eso. Una galleta de avena. ¿Cuál goloceo saludable? Una galleta de avena con un chocolate 100% o, bueno, con un alto porcentaje de cacao. El helado de sátano que es súper fácil, simplemente te fruta. O sea, sí entiendo, entendemos el punto, pero como que la gente que se basa en eso para excusarse de no cambiar de estilo de vida a un estilo de vida más saludable, considero que... No, para mí el goloceo no tiene que ser saludable. Para ti. Es que ustedes mantienen muy bien la línea. Uno como cocinero, lamentablemente... No se ver no. No se ver no. Yo como de todo, pero sí que uno trata de quitarse... Uno como cocinero cuesta, cuesta mucho. Es que uno después... Es el vino, quiero decirlo. Sí, sí. Imagínense una especie como de risotto. ¿Ya? Sí. Miren, yo voy a, rápidamente, voy a armar... Esto, la idea es mantenerlo medio tibio. Lo saqué un poco para apurar en lo que voy a hacer ahora. Mario... Que le voy a acompañar esto con un pedre, ¿ya? ¿Con el lonjas de tomate? Sí, con un lonjón. La lonjita. Con la lonjona. Con un pedre. Oye, Mario. Rocío. De Golosa. Ya. A la preparación del sartén, a este guiso, ¿le podría incorporar algún tipo de queso? Sí, absolutamente. ¿Qué tipo de queso? Ojalá un queso parmesano. Incluso puede ser unos pedacitos pequeñitos, muy pequeñitos como estos, de un queso fresco, putugano, oreado. ¿Puede ser? ¿Un bien oreado? Sí, muy bien oreado. Ya, ya la compro. De unos 10 a 15 días. Es que se lo hace, ¿no? Sí. Es que hay que hacer exquisitamente... Sí. ¿Para qué? Para evitar lo italiano un poco de tener un parmesano, de incorporar un parmesano ingredientes que son tan tradicionales como son estos productos. ¿Te pasa con queso fresco? Absolutamente, pero pasadito, ¿ya? Idealmente que bote todo lo fuerte que pueda tener y dejarlo en un colador. De repente quedan medio curvos, lo dejas en un colador con un recipiente abajo y que bote en todo lo líquido y para que te quede bien, bien sequito. Mira. Hay que lavar ahí el queso, sobre todo con el suero que tiene. Correcto. El exceso de suero, mucha más. Mira, tengo aquí un poquito de ají. Qué rico, póngale. Lo ponemos todo. Con razón de ese ají por ahí. Sí, Jessica no sabía para qué era el ají. Qué rico el ají. Es para esto. Vamos a tomar un poquito. Bueno, y si te sobra queso, Mario, también te voy a hacer una ensalada de tomatitos con queso para la tarde. Sí, mira, le vamos a poner un poquito de cebollín. Yo no sé cómo estamos con el tiempo. Me quedan aproximadamente. No, estamos bien. Estamos bien. Acanzamos al montaje. Ya, de aquí nos vamos directo a donde Cristian a las noticias. Adiós. Mira, y en vez de ponerle cilantro, le vamos a poner un poquito de perejil para que sea un pebre distinto. ¿Ya? Puede ser esas variaciones, que sean buenas. Sí, sí. Porque el cilantro es el que acompaña el pebre. El cilantro es el que te acompaña el pebre. Pero el perejil cuando está recién cortado, así, mira. Bienvenido. Mira, el aroma es distinto. Es absolutamente distinto, recién cortado, te cambia absolutamente. ¿Ya? Entonces. ¡Tenemos hambre! Sí, mucha. Como el tomate es tan jugoso, y vos dime, le vamos a poner solamente sal y no le vamos a poner nada más. Nada más. ¿Ya? Ahí la foto, sí. Tenemos esto ahí. Voy a sacar un poquito de nueva. Más saludable. Sin aceite, sin más adicción. Papel absorbente. Uno siempre tiende a decir algunas marcas. Las marcas, sí. El confort. Sí, mira. El Quix. El Quix. Claro. Y finalmente, son otros los nombres. Oye, Mario, qué buena la receta. Me gusta cuando hacemos este rescate de ingredientes que son súper económicos y que son súper locales. Miren, la mañana desperté porque no tenía la receta armada. Desperté y dije... ¿Qué hago? Que la... La... Jessica siempre cuando vengo me dice, pero trajiste algo con carne. Vamos a hacer la variación y aprovechar que el día estaba un poco nublado y le pusimos... Y le pusimos estos ingredientes. ¿Dónde va la palta? La palta la vamos a cortar. Para que le den la crema. Y claro. Y esto hay que tener cuidado que no se nos vaya... A pegar. Que no se nos vaya a pegar. No tenemos el problema en todos los casos porque uno como está aquí mismo... Eso es entretenido. ¿Se han fijado que cuando... Cuando hay alguien que sabe cocinar o alguien que quiere demostrar una receta en la casa y uno se pone cerca de él, se forma un ambiente entretenido? Eso es lo que se... ¿Te pasa mucho? A mí me pasa... ¿Todos los días? Me pasa... No, no. Todos piensan que uno cocina harto en la casa y que hace platos espectaculares todos los días. Cuando llegas a tu casa, ¿no? ¿Tu señora también es chef, po? Sí, po. Sí, entonces peleamos mucho con... No, porque hay eso, no. Ella es muy tradicional. Sal y aceite, nada más. Yo soy más de ponerle más... Más pimienta. Más cosas. Más cosas. Pero entretenido igual. Uno disfruta absolutamente. Aprovecho de mandarle un saludo a mi señora y a mis dos hijas. Tengo dos hijas ahora. Bueno, nos encontramos... Sí. En el punto de tal que nos encontramos ahí... Ahí andábamos. Andábamos. Sus dos hijas y mis dos hijas. Julieta y Leonor. Julieta dos años y un poquito más. Y Leonor casi ya cuatro meses. Oh, chiquitín. Parecía el papá en lo malilla. Sí, sí. Mira, le pusimos la palta, le dimos este toque de cremosidad. Vamos a sacar un poquito de esto para ponerle, para darle un poquito de verde. Estoy viendo que se me olvida nada. Nada. Mario, comentémosle a la gente, bueno, que te pueden encontrar este fin de semana en un punto específico. Este fin de semana vamos a estar en la Plaza de Putú a partir de las 13 horas, de la una de la tarde, con una conversación más que clase, conversación de cocina, con una degustación muy rica de porotos granados, en lo que es la semana putugana. ¿Ya? Y el día 23 vamos a estar aquí en la Plaza de Armas de Constitución, con lo que ya es tradicional. Ha tenido una variante ya en el tiempo, que es nuestro gran pollo a la marinera. Ya, vamos a tener cuatro clases, cuatro preparaciones con distintos restaurantes. Yo voy a hacer una clase con una preparación de pollo a la marinera y vamos a tener tres restaurantes más, tres restaurantes y cocinería, porque la idea es que todos estemos juntos, que podamos llevar a Constitución, a que podamos demostrar cuáles son nuestros platos tradicionales. ¿Me ayudas con esto, por favor? Y a cómo se prepara también, y a... Y a cómo se prepara y todo eso. Muy amable, Jessica. Yo me imagino que algo tiene que ver de similitud con algunos platos venezolanos, ¿no? Con los guisos. Sí, claro, pero lo que sí es nuevo, indistutiblemente, y muy, muy chileno, es el mote. Ya, perfecto. Ya poco se utiliza para preparaciones, pero sí, generalmente también hacemos este tipo de guisos y combinaciones, pero nunca con mote. ¿Bueno? Ya vamos a probar, ya vamos a probar. Mira, no es que está haciendo pique, así como... Siempre he entretenido tener un plato bonito y todo, pero volvamos a la tradicional. La greda. Ya vamos a poner bastante... Para que quede un... Para que sea para... Para que sea contundente. Para el día. Para el día, ya. Vamos a poner aquí. Y también, como somos buena onda, vamos a mojar un poco acá para los... Para la gente que está detrás de cámaras. Oye, mira. La albahaca. Para darle... El toque. Solamente... Para encarecer el plato. Nada más. ¡Uy, qué rico! 15 mil. De inmediato. Siempre hemos sabido que ahí, sin... Esto, en todas casas, es cierto, Mario, ratificamos que el arreglo, entonces, se llama así, efectivamente, mariconeo. No, es una... Porque yo he escuchado a varios cheficos que dicen, le vamos a mojar el mariconeo a la... A la preparación. Es cierto eso, ¿no? No, no, o sea... Pero Mario. Decoración, llamémoslo... Menos... Súbele el nivel. Menos grotesco. Pero así, yo estoy diciendo... Pero es muy... Algunos cocineros, no es que yo lo estoy inventando. Sí, sí, se dice así. En la jerga cocinero se dicen muchas cosas y esa es una de las más violas. Oye, estoy... No, la me pulgue. Estoy ya con la boca hecha de aguas. Quiero probar. Oye, Mario, la presentación del plato, como siempre, es pecado. Oye, ¿dónde lo ubicamos? Ustedes me dicen ahí, en el centro. Aquí, vengate, vengate. Disculpa, una apreciación. Si le quisiéramos colocar un poquito más de toque, me acuerdo que una de las primeras preparaciones que nos enseñaste, Mario, fue... ¡Uy, salí de la cámara! ¿Dónde estoy? Sí, unas tostadas, pero... Idealmente que para una preparación como esta puedas... Sí, vamos a probar. Para una preparación como esta puedas ponerle un trozo, a lo mejor, grande de tortilla de rescoldo, media tostadita, en el bracero. Y así la ponís cruzada acá. Espectacular. Pero, bueno, es de esperar que la gente pueda replicar recetas como esta, que puedan cocinar en familia, que puedan disfrutar, que puedan ir a la feria en familia. Y después, ¿por qué no llegar a cocinar con los mismos ingredientes que los niños se den cuenta que compraron a una señora y que ese plato ya viene con una identidad desde donde viene cultivado? Y si nos vamos más en la profunda, a darse cuenta de que eso... ¿Tú dices que me voy a ir a la profunda? No, es que eso es ser rico. Eso no es algo que se da ni siquiera en cualquier zona del país, ni mucho menos en cualquier país del mundo. Así es. Somos de verdad ir y ya. Así que espero puedan disfrutar de esta preparación y la puedan replicar. ¿Ahora sí les voy a probar? ¿Sí? Por supuesto. Don Álvaro. Debe estar muy bueno. Soplarlo cuatro veces para que se entienda. ¿Sí? Es una técnica... Uy, venezolana, no. Milenaria. No, pero no está caliente. No, ya estaba tibión. Pero rico. O sea, no quema, pero está quesito. Hay que considerar el tomate, la cremosidad. No le puse tanta crema. Le puse menos de una cajita de las pequeñas, mucho menos, menos de la mitad. Lleguísimo. Y acompañarlo con un pebre y con una buena tostada. Ay, qué rico, Mario. Mira, es un plato que te lo puedes comer como en un restaurante de primer nivel y es muy, muy económico. Muy saludable. Y saludable también. Hay que considerar que ocupamos muchos productos. Mario, como siempre, un gusto. Implacable. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Vamos a estar con visitas más seguidas de Marito. Esperamos a ver si puedo tener la posibilidad de venir a hacer algo entretenido. Pero, esperando el 14 de febrero, a lo mejor el viernes, me aparezco por acá. Ojalá. Con algo romántico. Oye, nosotros invitamos a que, bueno, me puedan seguir también ahí a Mario. Lo buscan como Alto Gourmet. Es que agregarle pétalos de rosa. Claro. Deshidratados. Algún plato. Sí, me pueden encontrar en Twitter, en arrobaaltogourmet, en Instagram, mario.altogourmet. Y me pueden encontrar acá en Continición, porque soy parte de la familia de Marito. Sí, de nuestro chef. Marito, muchas gracias como siempre. Gracias por tu visita. Qué bueno que estés acá. Nos despedimos.